Annie Porten fundó en 1919 una productora cinematográfica propia. La actriz Frieda Ulrike Porten debutó en 1906 en la película sonorizada La porcelana de Meissner, dirigida por su padre Frank Porten, para la productora de Oscar Mester. Frieda Ulrike tenía 16 años y se convirtió en actriz de cine sin tener experiencia previa en teatro. Los primeros productores de cine alemán renunciaban a revelar los nombres de los actores de sus películas, temiendo que les cobraran más dinero, por lo que Jenny era conocida como Chica Mester. Oscar Mester fue el primero en utilizar en 1896 la rueda de Ginebra en los proyectores de cine. La rueda de Ginebra es conocida también como Cruz de Malta. Se trata de un mecanismo que convierte un movimiento circular continuo en un movimiento circular intermitente. En los proyectores de cine, donde la película avanza fotograma a fotograma, permaneciendo frente a la lente 1 partido 24 segundos, este movimiento intermitente se consigue utilizando la rueda de Ginebra. Con anterioridad, en los proyectores utilizaban un mecanismo rítmico inventado por George Demeny en 1893. La rueda de Ginebra fue inventada por los relojeros mecánicos suizos de Ginebra en el siglo XVII. También se llama mecanismo de la Cruz de Malta debido a su parecido visual. Los relojeros lo utilizaron como elemento motor y también en un mecanismo para limitar la tensión de un muelle, que es llamado paro de Ginebra. Oscar Mester nació el año 1866 en Berlín, donde su padre había fundado una empresa de óptica, donde fabricaba y vendía anteojos, aparatos médicos de precisión, dispositivos ópticos para magos y empresarios del espectáculo, reflectores eléctricos para teatros y proyectores para la linterna mágica. Oscar Mester adquirió en este ambiente habilidades, tanto empresariales como ópticas o mecánicas, que aplicó a la cinematografía. En 1896, Mester alquiló un pequeño teatro que había quebrado e inauguró la segunda sala de cine de Berlín. La primera fue abierta por los enviados de los hermanos Lumière ese preciso año. Luego, Mester se dedicó también a la producción cinematográfica. En 1897 consiguió la fotografía en cámara lenta de la eclosión de las flores. En 1900 construyó el primer estudio cinematográfico de Alemania. En 1903 realizó las primeras proyecciones sonorizadas y dos años después creó el sistema de sincronización de la imagen y el sonido, el biófono Tom Builder. El año 1910, Jenny Porten actuó en la película El amor de una joven ciega con un gran éxito, que obligó a Mester a dar a conocer al público el nombre de su intérprete. Inmediatamente, la actriz le pidió un aumento de sueldo. Jenny se convirtió en la primera estrella del celuloide alemán. Mester construyó el estrellato mediante la promoción de la actriz entre 1910 y 1918. La empresa de Mester también fabricó cámaras de reconocimiento militar de alta velocidad en 1915.